Muy buenos días, mi nombre es Luis Barros Paballó, soy periodista de la Universidad de la Sabana e hice cursos en maestría de literatura latinoamericana en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente soy docente en la Facultad de Diseño de la Universidad de la Ariandina y estoy también en la Facultad de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Popular del Cesar. Soy escritor del sello editorial Alfaguara con dos obras, Ciudad Babel y Los Salmos de la Sangre. En los últimos años he tenido un interés en la ciudad de Valledupar en donde he venido a residir con una serie de investigaciones sobre la ciudad. Hay un primer libro que se llama Vallenatos del Mundo en el que indagué todos los personajes de otras tierras que llegaron a la ciudad y de una manera u otra se consideran Vallenatos porque tomando la idea de alguna vez de Virgilio Barco, un expresidente que tuvo Colombia y un alcalde también a su vez de Bogotá, Bogotá decía que el principal requisito para ser bogotano no era haber nacido en Bogotá. Por lo tanto, Vallenatos también cumple esas reglas porque esas miradas extranjeras le dan a la ciudad una mirada o una visión calidescópica en donde precisamente ellos miran los modos de ser y arman una serie de imaginarios sobre la ciudad en la que han terminado viviendo. Vallenatos del Mundo es un libro de crónicas y testimonios de siete personajes de países distintos, tales como el Líbano, Palestina, España, Italia, país de Gales, México y Argentina, que terminan tomando este territorio como su patria chica. Es una visión amable de la ciudad, pero al mismo tiempo ellos cuestionan a veces cuestiones que nos faltan un poco más para seguir impulsándonos, para seguir siendo la sociedad o la ciudad del siglo XXI, y mirando dentro de esta ciudad, por lo tanto, hay un contraste con sus ciudades de orígenes. Tengo otro trabajo que se llama Bayupar Intersecciones, Bitácora y Grafitos, realizada con los alumnos del programa de literatura de la Universidad Popular del Cesar, en donde los muchachos realizan una escritura de los espacios de la Cuarto Casa Ciudad. Es un moverse desde adentro hacia afuera, en donde ellos están relatando todo el asunto de sus fantasmagorías urbanas o todos los imaginarios que le generan la ciudad. Por lo tanto, la mirada también es una mirada variadísima, porque la ciudad no es solamente pavimento o arquitectura, sino que la ciudad se vive y se transforma constantemente todos los días en la cabeza de cada quien. Por lo tanto, es una ciudad armada desde todos los imaginarios, a través de las sensaciones y las emociones de todos estos muchachos que viven la ciudad, la ocupan, sueñan con ella y la proyectan hacia el futuro. Hay otro trabajo que se llama, en la misma medida, se llama Bayedupar Automática. Es un libro también con los estudiantes, en este caso con los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde se trabajó una escritura automática, una escritura automática tomada desde las vanguardias europeas del siglo XX, en donde ellos empiezan a escribir, logrando, tratando inicialmente, logrando evadir la lógica y la razón para apuntar a todo el asunto del imaginario. Bayedupar Automática igualmente responde a los desplazamientos que estos muchachos hacen por la ciudad, los sitios representativos, las imágenes, las historias, edificios o sitios donde han construido su vida íntima, porque también la ciudad es un cruce entre la historia social de todos y la historia íntima de cada uno de ellos. Todos esos trabajos están respaldados con unas fotografías en blanco y negro. En Vallenatos del Mundo, el trabajo se hizo en la compañía de Andrés Sotomayor y en Bayedupar Intersecciones, Bitácora y Grafito. Las fotografías son mías, son unas fotografías en donde también estamos tratando de mostrar la ciudad, pero con un poquito, con los mismos sitios, con una mirada un poco diferente para mostrar también que los mismos sitios pueden ser vistos nuevamente de otra manera.